Música Beneficios de comer piña habitualmente La piña es bien conocida por sus propiedades nutricionales, así como por ser uno de los mejores alimentos para adelgazar. Compártelo. La piña, también conocida como anamá, es una de las frutas tropicales más sabrosas y jugosas que conocemos. Son cuantiosos los beneficios de comer piña ya que es rica en vitaminas C, B1, B6 y B9, así como en minerales como el magnesio, potasio, yodo o el cobre. Además, es abundante en fibra dietética y tiene un alto contenido de agua, lo cual la hace baja en grasa y en calorías, convirtiéndola en uno de los mejores alimentos para adelgazar. Beneficios de comer piña Reduce la inflamación Al consumirla, debes asegurarte de que forme parte de una dieta completa y abundante en vegetales, otras frutas frescas, proteínas magras y granos enteros, pues la piña carece de otros nutrientes importantes como el hierro y el zinc, así como las proteínas, por lo que no es recomendable que la consumas aislada de otros alimentos durante un largo periodo de tiempo. A continuación, te mostraré beneficios de comer piña para que comiences a incorporarla en tu alimentación regular. 1. Reduce la inflamación La piña contiene bromelina, una enzima que combate la inflamación. A menudo, acumulamos líquidos que nos inflaman y ello puede llevar a aumentar de peso. Por lo tanto, el aporte de bromelina de la piña ayuda a nuestro organismo a trabajar de manera más eficaz el control de peso. 2. Mejora la digestión Esta fruta es rica en fibra, la cual permite una mejor digestión y evita el estreñimiento. La bromelina combate también los problemas digestivos como el síndrome del intestino irritable, la hinchazón y los gases, ayudando al cuerpo a descomponer los alimentos para que sean más digestibles. Beneficios de comer piña Mejora la digestión 3. Sacia el apetito Por su abundante contenido en agua y en fibra, la piña hace que el paso de los alimentos por el estómago sea mucho más lento. En consecuencia, se produce una sensación de saciedad que nos mantendrá satisfechos por más tiempo y nos ayudará a evitar que piquemos entre comidas. 4. Es baja en calorías Por no contener grasa, la piña es catalogada como un alimento de baja densidad energética. Esto la convierte en un excelente aperitivo pues, aunque se ingiera en abundancia, las calorías no se almacenan en forma de grasa. Beneficios de comer piña Baja en calorías 5. Hidrata La deshidratación puede ser un factor importante en la retención de líquidos y determinante para la pérdida de peso, pues a menudo no vemos progreso durante la dieta debido a que retenemos líquidos. Esta deliciosa fruta, además de saciar la sed, es un es un poderoso diurético e hidratante natural ya que está compuesta por un 85% de agua. 5. Depúrate Dedica un solo día a alimentarte a base de pura fruta y verdura. Esto te servirá para desintoxicarte y la piña puede ser tu opción de fruta. Prepara un rico y refrescante jugo de piña para hidratar tu cuerpo licuando una taza de piña troceada en un poco de agua. Luego, huele y disfruta de un refrescante jugo. ¿Cómo escoger una piña madura? Si la piña no tiene olor y el color de la piel es verde, entonces no está lista. Por el contrario, una piña madura deberá presentar un color dorado y despedir un olor suavemente dulce. Un aspecto importante a considerar es que las piñas que se compran verdes en el supermercado no suelen mejorar su proceso de maduración en casa, por eso, adquiere las maduras. ¿Ya ves lo refrescante, saludable y apetitosa que es esta fruta? Déjanos tus comentarios. No te olvides de darle me gusta al video y suscribirte a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!